Las denuncias obedecen justamente a una inconducta personal de los que ejecutan la política, los que ejecutan este sistema. Entonces, es cierto, ha habido denuncias individuales estudiadas por la Defensoría del Pueblo y pues que no llegan a un centenar. Hay algunas denuncias que han sido publicadas por algunos medios, como la señora Victoria Vigo, en la que señala que el médico le habría dicho que esto era parte justamente del programa de planificación familiar del gobierno de ese entonces. Lamentamos que haya ocurrido esto, fue un caso muy sonado el de la señora Vigo, pero si el médico realiza una anticoncepción quirúrgica, tiene que ajustarse a los protocolos. Ahí ha habido, no ha estado dentro de los protocolos, eso obedece a una inconducta profesional, personal de esta persona, por eso es que estos profesionales fueron llevados a procesos judiciales. Ahora, regresando, digamos, a aquellos tiempos, usted, ¿cuál era el cargo que ocupaba y cuál ha sido en tal caso su participación desde el empleo de estos programas de planificación familiar? Yo he sido ministro de Estado en Salud, en la cartera de Salud, he sido viceministro, y todo ello obedece a que la salud reproductiva en el Perú tenía indicadores que eran realmente pavorosos por situaciones que eran perfectamente corregibles. Ahí tenemos la tasa de mortalidad materna, que correspondía a 400 por 100 mil nacimientos. Eso quería decir, Ronald, que en el Perú se moría una madre cada cinco horas por causas perfectamente prevenibles. ¿Cuáles sean las consecuencias? Multiparidad, periodos intergenésicos cortos, que condicionaban mortalidad materna a mortalidad infantil. Primero, embarazo de adolescentes, entonces todo embarazo de adolescentes, parto no institucional. En fin, una serie de indicadores que requerían una atención inmediata, y parte de ello es la planificación familiar. Ahora, ¿era necesario de alguna manera, digamos, entre algunos métodos a elegir, que de todas maneras se optara por este tipo de intervenciones? Usted propone toda la metodología, para eso hay consejerías. Se daba consejerías en dos instancias. Cuando ha habido situaciones que han tenido que perfeccionarse, como consecuencia de que la Defensoría del Pueblo nos señaló algunas observaciones, se corrigieron, y prueba de ello es que hay una resolución de la Defensoría del Pueblo que felicita al Ministerio de Salud por haber incorporado en los programas todas estas observaciones. Gracias por ver el video.